Ya conocemos un cuento de navidad y sus eternas variantes, lo sé, lo sabes tú, lo sabemos todos, pero como ya deben suponer hay algunas versiones cuyo doblaje latino se perdió, se puede encontrar parcialmente o en recientes años fueron recuperados como fue el caso de la versión animada del 2001 y la de 1971, la primera era emitida en canales nacionales y por Cartoon Network en cada navidad hasta antes del 2010, la del 71 era más frecuente en canales nacionales, ambas cintas fueron subidas a YouTube y las encontrarán en la descripción, algunas versiones están parcialmente perdidas como el caso de la navidad de Carol que fue emitida por Pluto TV en diciembre de 2020 por navidad pero en diciembre de 2021 no volvió a aparecer aunque algunos usuarios la subieron a YouTube, lo mismo aplica para la versión de los Looney Tunes de 1979 la cual en YouTube aparece en forma de clips pero nada más, versiones como la animada de 1994 o la cinematográfica de 1951 están perdidas, ya sea porque las opacaron las versiones españolas en todas las webs que las contenían, dichas webs hayan sido dadas de baja, dejaron de usarse en versiones para DVD o me dio pereza a seguir buscándolas, en fin no ahunden más versiones porque si no este video sería muy largo aunque quizás sea tema para un video en la próxima navidad.